Estás a punto de aprender sobre los alimentos que potencian la creación de óxido nítrico en tu cuerpo de forma natural. Quédate hasta el final para descubrir su rol en el desarrollo de una erección efectiva. La disfunción eréctil es una condición común, multifactorial, que ocurre con más frecuencia mientras envejecemos. Puede desencadenarse por enfermedades como la hipertensión, el colesterol alto en la sangre, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales como la depresión, entre otras. También puede ocurrir por condiciones psicológicas que impiden visualizar o disfrutar el eroticismo implicado en el desarrollo de una erección. Independiente de su causa, existe una molécula que tiene un rol importantísimo para lograr una erección efectiva. Y esta molécula es el óxido nítrico. El óxido nítrico es considerado el neurotransmisor y mediador químico de mayor importancia en cuanto a esto se trata. Este es liberado por las células nerviosas y endoteliales del cuerpo cavernoso del pene. Al activarse y salir, desencadena una liberación de una cascada de moléculas que son las responsables de hacer que este músculo liso del pene se relaje. ¿Escuchaste bien? El óxido nítrico hace que el músculo del pene se relaje, no que se contraiga. Yo sé que lo que acabo de decir puede resultar un poco confuso porque a fin de cuentas la erección implica que el pene esté duro, no que el pene esté blando. Pero entonces, ¿qué es esto de que el músculo liso se relaja? ¿Por qué ocurre? Al relajarse el músculo liso del cuerpo cavernoso, los vasos sanguíneos que hay en el pene logran tener un mayor flujo de sangre. Se produce así una erección. Algo como si el pene se estuviera llenando de sangre, lo que hace que crezca de tamaño y se vuelva mucho más rígido. Más adelante vamos a profundizar un poco en este concepto. Y al final de este video vas a aprender sobre los alimentos que potencian la creación de óxido nítrico en nuestro cuerpo de forma natural y su rol para lograr así una erección efectiva. Pero primero quiero recordarte que este video es patrocinado por mi curso sobre cómo vivir de YouTube. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empieces hoy mismo y yo te enseño. Encuentra el link en la sección de la descripción. Perdona la pauta publicitaria, continuemos. La disfunción eréctil es la incapacidad del hombre para mantener o lograr una erección durante un periodo de tiempo suficiente que permite el desempeño sexual satisfactorio. La erección comienza en nuestro cerebro. Yo sé que suena raro. Algo que viste, oliste, escuchaste, sentiste o pensaste desencadenó una cascada de reacciones neuroquímicas en tu cerebro que finalmente llevaron a que se condujeran señales eléctricas que viajan a través de los nervios en tu médula espinal para bajar finalmente hasta los nervios presentes en los tejidos de tu pene y hacer que se desencadenen señales químicas que hacen que tu pene se vuelva erecto. El pene cuenta con dos cámaras en forma de cilindro llamado cuerpos cavernosos que se extienden a lo largo de él. Estas cámaras están llenas de vasos sanguíneos, tejidos y bolsas listas para ser llenadas con sangre. Se llenan con sangre gracias a las arterias que se encuentran presentes en el cuerpo cavernoso. Estas traen la sangre y empiezan a inundar el pene con sangre. Cuando este finalmente se llena, su máxima capacidad es que ocurre la erección. Hasta finales de la década de 1960, se pensaba que las razones psicógenas como la falta de autoestima, la depresión y los problemas en pareja eran la causa de la mayoría de los casos de disfunción eréctil. Sin embargo, tras el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas en la década de 1960 y los tratamientos farmacológicos en la década de 1990, que pudieron tratar con éxito la disfunción eréctil, esta posición se empezó a cambiar un poquito. En la actualidad, se considera que los factores fisiológicos son la causa de la disfunción eréctil en más del 80% de los pacientes. Es decir, puede que la mente esté haciendo un buen trabajo y logre enviar las señales adecuadas allá abajo, pero tu órgano como tal no tiene suficiente sustancia química para lograr la erección. Exploremos un poquito más este concepto. Dos de los factores de riesgo más comunes para la disfunción eréctil orgánica son la diabetes y la vejez. Los hombres diabéticos tienen tres veces más probabilidades de desarrollar disfunción eréctil que los hombres no diabéticos. Y los hombres de 50 a 90 años tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar disfunción eréctil que los menores de 50 años. Si tienes diabetes, al finalizar este corto documental vas a encontrar nuestra lista de reproducción sobre el manejo de la diabetes y medidas naturales para prevenirla y tratarla. Entonces, asegúrate de verla si este es tu caso. Pero no quiere decir que tengas que ser diabético para tener disfunción eréctil. Es más, este viejo estudio encontró que la disfunción eréctil se presenta de una u otra forma en la vida del 52% de los hombres. Y este otro estudio, publicado en la revista de Medicina Sexual, encontró que la disfunción eréctil podría afectar al 26% de los hombres menores de 40 años. Es decir, si tú sufres de disfunción eréctil, no te preocupes, no estás solo. Es una condición supremamente común y la mejor noticia es que hay grandes probabilidades de que vuelvas a experimentar una erección potente nuevamente. Hablemos al respecto. Para determinar si tu disfunción eréctil representa un problema o no, puedes tener en cuenta la siguiente estadística. The Cleveland Clinic, un instituto médico americano muy reconocido, estima que es normal tener dificultades logrando una erección o mantenerla hasta en el 20% de tus encuentros sexuales. Pero si esto ocurre en más del 50% de tus encuentros sexuales, entonces ya sí representa un problema y tendrías que consultar con tu médico. Entonces, cada vez que intentes hacer el acto, agarra una libretica, hace cuentas y si en más de la mitad de tus encuentros tienes problemas, pues ya sabes que tienes que ir donde el médico. En la actualidad, el tratamiento prescrito con más frecuencia para la disfunción eréctil son los medicamentos inhibidores de fosfodiesterasas, el Viagra siendo el más común de estos. Ponme mucha atención porque te voy a enseñar cómo funciona el Viagra. Habíamos visto ahorita que entonces el cerebro ve algo que te gusta, manda señales a tu pene para que se prepare, estas señales le dicen a los nervios de tu pene que libere de óxido nítrico en el pene. Ese óxido nítrico hace que se produzca una molécula llamada GMP cíclico. Esta es la verdadera encargada de relajar el músculo liso del pene y al relajarse el músculo liso del pene, la sangre puede entrar al cuerpo cavernoso por las arterias y llenarlo, haciendo que ocurra la erección. Así es como funciona la erección en personas que no tienen ningún problema de erección. Ahora veamos qué pasa con la disfunción eréctil. Hay personas que tienen mucha actividad de fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas son enzimas que desactivan al GMP cíclico que acabamos de ver. Y al desactivarse el GMP cíclico hace que se deje de relajar el músculo liso del pene. En otras palabras, el músculo liso se contrae y esto hace que no le deje fácil a la sangre entrar al cuerpo cavernoso del pene a través de las arterias. Y como no le puede llegar sangre al pene, pues hace que se le vacíe el resto de sangre que le queda ahí adentro y nuevamente se ponga flácido. Ya entendiste qué ocurre en la disfunción eréctil, ahora vamos a ver qué hace el Viagra. El Viagra es un inhibidor de fosfodiesterasas. Hace que las fosfodiesterasas no puedan actuar desactivando al GMP cíclico. Entonces, de esta forma el oxido nítrico puede hacer tranquilo su trabajo de crear más GMP cíclico y este va a funcionar normalmente relajando el músculo liso del pene y haciendo que se llenen todas las bolsas del cuerpo cavernoso por la sangre que llegan de las arterias y ocurra una erección hermosa tranquila sin estorbos. Existen muchos medicamentos parecidos al Viagra y ahorita vamos a mencionar algunos. Sin embargo, si quieres un video específico sobre estos medicamentos, al llegar a mil comentarios voy a hacer el mejor documental corto sobre estos medicamentos que hayas visto en tu vida. Entonces, comentame y déjame saber si quieres ese video. Aunque los medicamentos como el Viagra son efectivos en aproximadamente el 80% de los hombres, hay una subpoblación considerable de pacientes que sigue teniendo una relación inefectiva con el Viagra y necesita otros acercamientos. Estos nuevos enfoques de tratamiento generalmente van dirigidos a aumentar la producción de óxido nítrico en primer lugar. Y una de las mejores formas de aumentar el óxido nítrico en el cuerpo desde casa es con la dieta. Existen ciertos aminoácidos que potencian su producción. Pero ¿por qué no consumir óxido nítrico directamente? Pues porque el óxido nítrico es un gas. Y al inhalar el gas, éste entra por los pulmones y ejerce una acción inmediata que produce somnolencia, mareo y sensación de desmayo. El óxido nítrico inhalado no alcanza a llegar al pene para ejercer su función. Y es utilizado en medicina para otras cosas, pero no para la disfunción eréctil. Y es por este motivo que nos tenemos que concentrar más en la generación de óxido nítrico dentro del cuerpo, proporcionándole a nuestro organismo los aminoácidos que necesita para el proceso de generación de óxido nítrico. Uno de los aminoácidos más importantes para esto es la arginina. La arginina es uno de los sustratos principales para la producción de óxido nítrico. Y se han realizado varios estudios en pacientes y animales para determinar si la suplementación con arginina puede mejorar la disfunción eréctil o no. Y los estudios en animales sugirieron una función eréctil mejorada. Pero también un estudio reciente mostró cierta eficacia en pacientes con disfunción eréctil de leve a moderada. No obstante, la arginina tiene un problemita importante y es que gran parte de la porción que ingerimos nosotros por la boca en forma de aminoácidos cuando nos los comemos o los tomamos en suplementos, se termina metabolizando antes de que pueda ejercer su función. Es decir, desaprovechamos una gran proporción de la que ingerimos. Por lo tanto, otros estudios han propuesto en múltiples ocasiones la suplementación con L-citrulina, otro aminoácido. Esta no se metaboliza tanto como la arginina y ya después de haber sido absorbida por nuestro cuerpo se convierte en arginina. No sufre un metabolismo de primer paso ni es metabolizada por las bacterias intestinales. Y esto hace que la podamos aprovechar más. Este pequeño estudio administró 1.5 gramos por día de citrulina oral a pacientes con disfunción eréctil leve durante un mes. Al terminar el estudio, el 50% de los pacientes a los que se les administró suplementación con citrulina oral lograron erecciones normales después del estudio. Se ha demostrado también en estudios animales que la suplementación con citrulina aumenta los niveles de óxido nítrico en el pene y mejora la función eréctil. Y en humanos se ha demostrado que mejora la dureza de la erección en pacientes con disfunción eréctil leve. Según WebMD, 2.5 gramos diarios de L-Arginina suele ser la recomendación de suplementación indicada para intentar lograr mejoría en la disfunción eréctil. Y asimismo, recomiendan también 1.5 gramos diarios en cuanto a la L-Citrulina se trata. En la sección de descripción te voy a dejar un par de links de Amazon en donde puedes encontrar estos suplementos, ya que me preguntan mucho siempre que hablo de vitaminas y suplementos en dónde encontrarlos. No obstante, cabe aclarar que ingerir estos suplementos puede traer efectos adversos y hay que tener cuidado. Entre ellos, el dolor estomacal, la distensión abdominal, la diarrea y presión baja en algunas personas. Recuerda que yo no soy tu médico tratante y cualquier decisión frente a suplementación y dietas la debes discutir con tu médico. Yo solo me dedico a educar y hablar generalidades sobre estos conceptos para que los conozcas, los entiendas y pues hagas algo al respecto, pero no te estoy formulando nada en ningún momento. Es por esto que me parece muy importante hablar sobre los alimentos que contienen estos aminoácidos de forma natural y que pueden potencialmente contribuir a mejorar la disfunción eréctil por algunas de sus propiedades. Hablemos sobre los alimentos ricos en arginina. Las nueces, como las avellanas, las nueces pecanas, el maní, las almendras, los anacardos y las nueces del Brasil, entre otras, son grandes fuentes de arginina natural. Sin embargo, también contienen otras proteínas y vitaminas esenciales. Las semillas también son una importante fuente de arginina. Las semillas de calabaza en especial contienen una elevada concentración de arginina. Una taza de semilla de calabazas contiene 6 gramos de proteína. Otras semillas ricas en arginina son las de la sandía, el sésamo y las semillas de girasol. La carne de pavo, y especialmente la carne blanca en general, tiene una gran cantidad de arginina. Una pechuga de pavo, por ejemplo, contiene 16 gramos de arginina. Recuerda que las recomendaciones dietarias para lograr una mejoría en la erección son de 2.5 gramos por día. Es decir, la pechuga de pavo te puede ayudar bastante. Veamos ahora algunos alimentos que por sus propiedades pueden ayudar a mejorar la disfunción eréctil por otros métodos distintos a la producción de óxido nítrico. La sandía es una fruta dulce y refrescante que tiene compuestos que pueden tener efectos similares a los de los medicamentos para la disfunción eréctil. Incluso puede acelerar tu deseo sexual, dicen los estudios. La mayor parte de la sandía es agua, pero el resto está cargada con licopeno, un antioxidante que es bueno para el corazón, la próstata y la piel. Y al mejorarse la salud cardiovascular y la salud de la próstata, todo esto contribuye hacia una mejor erección. Las ostras son mariscos que pueden aumentar tus niveles de testosterona, lo cual puede ayudar con tu deseo sexual. Revisa el video que aparece en la esquina superior derecha de esta pantalla para ver otras fuentes naturales de testosterona. Además, las ostras también están repletas de zinc, un nutriente que tu cuerpo necesita. Si quieres un video sobre el zinc, ya sabes qué hacer. Pero lo más importante a la hora de comer mariscos, asegúrate de que tengan un buen origen y de que estén bien cocidas antes de consumirlas, pues a veces tienen parásitos que nos dan diarrea disentérica, puede llegar a ser verdaderamente desagradable y malo para la salud. Pero si las consumes bien, con seguridad, no hay ningún problema. Ojo con esto. Los hombres que bebían de dos a tres tazas de café con cafeína al día presentaron menos probabilidades de tener disfunción eréctil según un estudio. La cafeína ayuda a estimular el flujo sanguíneo. Entonces esto es bueno para lograr una erección potente. Si quieres conocer más sobre los beneficios del café, tienes que ver el video que aparece en la esquina superior de esta pantalla o en la sección de descripción. Y por último, vamos a hablar sobre el pescado. El salmón y otros pescados grasos son excelentes fuentes de ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón y pueden contribuir hacia la producción de óxido nítrico en tu cuerpo mediante los aminoácidos que contiene. Y estos ácidos grasos omega-3 que contribuyen hacia tu salud cardiovascular pueden contribuir un poco hacia la mejoría de la presión arterial y a disminuir el riesgo de un ataque cardíaco y que se generen coágulos en tu sangre. Las sardinas y el atún blanco fresco también son otras buenas fuentes de omega-3. En este corto documental decidí enfocarme en las fuentes de óxido nítrico naturales que pueden contribuir de manera positiva a mantener una erección sostenible, saludable y buena. No obstante, la disfunción eréctil es una condición multifactorial que ocurre por muchas causas. Y te prometí mencionar los diferentes medicamentos inhibidores de fosfodiesterasas como el Viagra recomendados por médicos antes de finalizar este video. Sus nombres genéricos son Sildenafilo, Tadalafilo y Vardenafilo. Vale la pena hacer un video específico hablando solo sobre estos. El consumo de los aminoácidos que mencioné en este video, es decir, la arginina y la citrulina, junto con la prescripción de alguno de estos medicamentos que acabo de nombrar, se ha visto que potencia mucho más la erección en personas con disfunción eréctil. Entonces ve donde tu urologo y asegúrate de preguntarle al respecto. Y ahora la parte más importante de este video. Compártelo por tus grupos de WhatsApp, Instagram o aplicación de mensajería favorita si aprendiste algo nuevo. Solo con eso me estás ayudando muchísimo para poder crear más contenido como este, cada vez de mejor calidad y llegarle a la mayor cantidad de personas. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empieces hoy mismo y yo te enseño. Encontrá el link en la descripción. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final, para mí significa mucho. Y en Tui Digital cuento con una gran biblioteca de documentales cortas como esta. A continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.